Que bonito es mirar como vivo, con dinero y a diario gastando Mas no miran todos los peligros, que atraviesan y me salen a diario Ya no retumba la banda, ya no se escuchan hazañas Porque al muchacho le tocó la de perder Quedó parqueada la troca, la que llenaba de morracios Todo el rincón a su puesto es mejor amigo de él ¿Qué le vamos a hacer? Y como dice compa Albert Duarte, acá ves ese acordeón viejón Su madrecita lloraba, tanto que lo aconsejaba Que dejara eso que ella se portará Primero muerto que pobre, que aguantar humillaciones El que me la haga de pleito yo me lo voy a comer Traigo respaldo y poder Quedó su cuerpo tendido, su velorio sin amigos ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está el cartel? En dos días pasó a la historia, causó a lo suyo deshonra Y lo que tanto anhelaba, él ya no lo pudo ver Un sueño vivió y se fue Fue aguerrido y aventado Se los dejó comprobado Le atoró de frente cuando tuvo que accionar No se dejaba de nadie Decía ser gente de alguien Y se le veía orgulloso nomás de escucharlo hablar La plaza voy a cuidar Y si hubo algunas promesas A su familia le reza Que Diosito lo perdone por el daño que causó Para uno fue un delincuente Para otro fue buena gente Lo hecho ya está hecho y no hay justificación Hoy se encuentra en el panteón ¿Qué cuánto vale una vida? Será el patrón quien decida Si se gana poco o se gana mucho al mes Todos peleamos lo mismo A esto final no le miro Yo arriesgo mi vida, otro vive como rey Me tocó la de perder